Intenté cambiar mi vida, pero no me encontré la salida No puedo vivir si no estás aquí, no aprendí a dejarte ir Pensé que podría estar sin ti, qué tonto, qué iluso, qué estúpido fui Tienes todo lo que me encanta a mí Como tú, como tú, no hay nadie que tenga una mirada que me atrape Así como tú, como tú, no encontraría ninguna, no encontraría ninguna Que sea como tú Que sin intentar se le haga fácil conquistarme, que solo sonriendo puede hipnotizarme Con la carita de niña traviesa, que me mate cada vez que me besa Eres mi rutina favorita Eres lo que mi alma necesita Eres mi rutina, mi rutina favorita Lo que mi alma necesita Como tú, como tú, no hay nadie que tenga una mirada que me atrape Así como tú, como tú, no encontraría ninguna, no encontraría ninguna Que sea como tú, que sea como tú Eres única en el mundo Como que eres de Saturno y aquí, eres la que quiero pa' mí Contigo me entrego cegado, baby yo estoy enamorado Yo solo, yo solo te quiero a mi lado Como tú, como tú, como tú, no hay nadie que tenga una mirada que me atrape Así como tú, como tú, no encontraría ninguna, no encontraría ninguna Que sea como tú, que sea como tú Que sea como tú, que sea como tú Jesús Figueroa, con Alice Breiters Que sea como tú, solo como tú Eres mi rutina favorita Eres lo que mi alma necesita